Este es el cumpleaños de los 10.000 euros de Cadena 100, hoy, bueno, hace 10 minutos abrimos el sobre, anunciamos la fecha de la suerte, hoy 28 de agosto y llevamos 10 minutos contando llamadas, ahora tenemos la llamada número 100 y la ganadora de los 10.000 euros de hoy, nació el 28 de agosto y se llama... ¡Venga, ahora! ¡Miguel Ángel Gómez García de Murcia! ¡Que sí, Miguel, que eres tú!